Bueno, ya se está trabajando justamente con las comparsas que quieran realizar la ceremonia de desentierro y entierro del Carnaval 2021. Únicamente tienen que acercarse a la Dirección de Cultura, que está ubicada en el Cineteatro Puesto Viejo, donde les vamos a informar y cuáles van a ser los requisitos que nos tendrían que presentar. Por primer momento estamos trabajando con las comparsas que ya están empadronadas, se empadronaron el año pasado, así que tienen que presentarse y reunir algunos requisitos que son importantes para que se pueda aprobar. El municipio es el ente oficial que va a autorizar este evento. Cuando se habla de desentierro y entierro, estamos hablando con una capacidad solamente de 20 personas. Exactamente. Estas ceremonias tradicionales únicamente tienen autorizada la presencia de 20 personas. Bueno, y cuando hablamos al aire libre, de los eventos al aire libre, si se pretende hacer... Bueno, aquellas instituciones, aquellas comparsas que quieran realizar otras actividades, llámese bailes, algunas cuestiones que tienen que ver con el Carnaval, al aire libre ya tienen que dirigirse a la comisaría, en este caso a la comisaría 64, y ver cuáles son los requisitos que pide, en este caso, el Ministerio de Seguridad a través de la policía local. ¿Cuántas comparsas hay registradas aquí en Puesto? Bueno, tenemos dos comparsas registradas a nivel provincial a través del Ministerio de Cultura. Ocasionalmente hay otras comparsas, como se va a reducir el número de personas que van a participar de esta ceremonia. Tenemos entendido también por ahí que habría la posibilidad que otras comparsas también puedan realizar estas actividades. Bueno, y este año, ¿corsos no va a haber? No, eventos masivos, por ahora no, no, están prácticamente suspendidos, yo calculo que, bueno, estamos viviendo una situación bastante difícil, así que calculamos que no, no, por el momento no. Bueno, ¿y qué otras actividades se están llevando a cabo desde la Dirección de Cultura? Bueno, estamos trabajando justamente con el Ministerio de la Producción, también con la Dirección de Producción y Empleo, para organizar las ferias regionales, en este caso se va a articular con tres municipios, Pampa Blanca, Aguas Calientes y Puesto Viejo. La idea es justamente armar una feria productiva y nosotros con la parte de cultura también mostrar a algunas artesanías a través de artesanos que tenemos en nuestra localidad. Eso es lo que estamos planificando, creemos que, bueno, en un principio la idea es realizarla en una de las localidades una vez por mes, así que, bueno, en ese trabajo estamos y hace muy poquito tiempo también tuvimos una comunicación con el Ministerio de Producción de Nación, para donde ellos, bueno, se interiorizaron sobre este tema, así es que, bueno, tenemos el apoyo también del municipio, el Intendente está presente justamente en estas acciones, así que, bueno, ese es un trabajo que ya lo venimos planificando y buscándole la manera de que tengamos por lo menos una vez al mes una feria donde los artesanos y productores tengan el espacio para vender sus productos.